Durante toda esta semana se ejecuta una campaña de concienciación del uso del cinturón de seguridad por la séptima semana de la seguridad vial. El objetivo es dar a conocer a los ciudadanos sobre esta contravención y cuáles serían sus consecuencias. Que los conductores deben hacer conciencia en el uso del cinturón de seguridad para evitar las infracciones de tránsito o algún tipo de siniestro es el objetivo de esta campaña que se impulsa en coordinación con Policía Nacional ANT-MTUB. Esto por la séptima semana de seguridad vial que se ejecuta a nivel nacional. Los señores conductores realmente no están acatando las leyes de tránsito, es por eso que estamos previniendo para luego sancionar. Para que ellos de pronto no van a decir que hubo el desconocimiento, la campaña se está llevando a cabo toda la semana y ellos deben de saber todas las contravenciones y evitar ser sancionados. ¿Cuáles son esas contravenciones? Por lo general es el uso del teléfono mientras conducen, también lo que es la no utilización del cinturón de seguridad, no solamente los conductores sino también los acompañantes. Para los conductores hacer uso del cinturón de seguridad es algo no muy común en Machala, pero es una norma que se debe cumplir. Para mayor seguridad y para no hacer contravenciones, pero con las multas graves todavía. Sí, es importante siempre manejar concentrado es lo mejor. Mientras tanto hay quienes incurren en esta falta. Se está llevando a cabo una campaña sobre la concienciación sobre el uso del cinturón de seguridad, ¿lo cumplen? Muy de repente. ¿Por qué? Recién veo que se lo estaba poniendo. Así es. ¿Por qué? Recién se ha puesto el cinturón de seguridad. Sí, es lo que pasa que es un pesajero. Sí. ¿Pero es necesario cumplir con esto? Sí, yo lo sé. Todo conductor tiene que usar el cinturón de seguridad. Así mismo se hizo énfasis en el uso del celular mientras se conduce. Sí, un recordatorio el cual al momento que vaya a utilizar el teléfono tenga en presente que no puede porque ya puede visualizar el anillo y ya no lo utiliza el teléfono. Según el artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal, las contravenciones de tránsito de séptima clase serán sancionadas con una multa equivalente al 5% de un salario básico unificado del trabajador en general, así como una reducción de 1.5 puntos en su licencia de conducir. ¡Gracias!